El caso del Negro Álvarez, de Doman, de Martín Lieberman, bueno, hay una lista bastante larga. Entonces, claro, ¿qué les pasa? No llegamos a fin de año, dijeron, ¿con esta cantidad de parejas? ¿O tenemos que inventar otra cosa? No llegamos a fin de año. Entonces, abrieron como una convocatoria, ¿sí? Citaron a una lista de parejas. Pero, por ejemplo, en esa convocatoria nos podemos anotar, ¿qué onda? No, 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 esa la dio, la formó la producción, dijo, bueno, vamos a convocar estas parejas, aunque decían que no fueron consultados previamente para ver si querían estar o no en esta lista que se dio a conocer el viernes pasado. Entonces, bueno, Marcelo Tinelli dijo, bueno, estos son los elegidos para nosotros. Al partir del lunes, o sea, de esta noche, el público va a poder elegir quiénes son sus favoritos para que se reincorporen al setamen, que van a ser más o menos entre cuatro o cinco parejas más. Allí veíamos algunas, contame de quiénes se tratan porque vemos algunas fotografías. Exacto, vamos a ir repasando. Los convocados son Anita Martínez y Elvicho Gómez, que fueron los campeones en el 2014. Siempre garpan. Sí, pero Anita últimamente estaba media reacia con el certamen, así que no sabemos si van a aceptar o no. La otra sería Barbie Vélez, ustedes recuerdan que fue convocada para el principio de Bailando 2016, después por los problemas que tuvo con Fede Val se bajó, pero hoy abrió una puertita. Epa, ahí tenemos rating de acá a fin de año. Y por eso, decíamos, como dijiste al principio, Marcelo no es ningún caído del catre, entonces dijo, bueno, vamos a llamarla de nuevo Barbie Vélez a ver si acepta o no. Ella dijo que las condiciones son distintas cuando fue al principio de año, entonces que a ella le gustaría estar en el Bailando porque la pasa muy bien, pero los que no están de acuerdo son sus padres. Tanto Nazarena Vélez como Alejandro Pucheta no están de acuerdo con que su hija participe de este certamen porque se va a cruzar con Fede Val, con quien tiene una restricción perimetral. Claro, además en el camino uno ve una pelea cercana que es la que tiene con Candela Ruggeri, con Oscar Ruggeri, hablo de Fede Val, quiere decir que si encima está Barbie Vélez sería obviamente un golazo televisivamente en ese marco de lo que sería la televisión, habría que discutir si eso va bien o no va tan bien, y con la propia Bárbara sería un desarrollo de rating tremendo. Sí, porque sería una ola que no termina más, como decía, se van sumando capítulos a esta historia. Bueno, lo único que obviamente dijo Barbie que iba a pedir, como ya lo había hecho al principio, antes cuando iba a participar del Bailando, que no se crucen ni en una sentencia ni en un duelo, lo cual es muy difícil cuando se va avanzando en el certamen y ya van quedando menos parejas, es bastante complicado. Así que veremos qué pasa con el tema de Barbie Vélez. ¿Quiénes más? Están Nicole Neumann también, que se llama muy Malcom Pampita, Iván Icardi y Luifa, el ganador del último Gran Hermano, con la subcampeona de Gran Hermano, que es la hermana de Mauro Icardi, ni más ni menos, lo cual sería también muy jugoso para el certamen, Ailén Bechara, que es la subcampeona del año pasado, Carla Conte, que volvió, ella fue ganadora en el 2006 y volvió este año para la salsa de trío, Liz Daliani, que siempre garpa muchísimo, al igual que Cintia Fernández, María Eugenia Ritó, Gisela Bernal, Natalie Pérez, que sería una figura nueva en el Bailando, porque nunca estuvo y actualmente es una de las figuras de Peter Pan. Te iba a preguntar, ayúdame con Natalie Pérez. Es una actriz que es muy, muy buena, muy reconocida, ha hecho mucha televisión, el año pasado estuvo en Esperanza Mía y ahora está haciendo teatro. Y la última es Majo Martínez, ahí te maté. No, con quién te pensás que estás hablando, Majo Martínez, Martino sería la novia del cantante de Rombay. Excelente, excelente, brillante lo del compañero, porque eso sí, es la actual pareja de Fernando Vázquez, el cantante de Rombay. En realidad estuvieron ahí medio, ¿cómo se dice? Llamando la atención, a ver si estábamos o no estábamos. Bueno, sí, finalmente parece que están saliendo este fin de semana. Ella que es notera, este es el show, o sea, es parte de la empresa Días del Sur. Ahí hay precio, ahorramos costos, la llevamos, la tenemos dentro del staff, no hay que gastar nada y hasta tenemos rating. Totalmente, aparte son estas figuras que inventa Marcelo Tinelli, ¿no? Como fue con Pedro Alfonso, que también era productor, lo mandaron a cámara y bueno, y terminó siendo una figura tremenda. Linda, Majo. Sí, muy linda, una morocha impresionante, que como decíamos este fin de semana estuvo en Uruguay con un montón de productoras de Ideas del Sur, porque le habían hecho como una apuesta para ver si se lo levantaba o no a Fernando Vázquez y finalmente así fue. ¿Y fue por Guita entonces? Fue en un show, un show de Rombay, ahí todo medio armado, pero bueno, todo simpático para la cámara, seguramente hoy pasarán las imágenes en exclusivas en Showmatch. Y bueno, y lo cierto es que veremos a ver si va a estar o no. Lo que te quería contar es que fue abucheada en Uruguay la chica. Cuando se sube el escenario, todas las fans de Rombay empezaron a gritarle, tirarle naranjas de todo, un desastre. Así que bueno, veremos, parece que no la pasó tan bien la chica. Así que veremos si se suma o no al bailando. Esta es la lista y el público es el que decide. ¿Y ya elegiste vos? Yo sí, a mí me encantaría Barbie Vélez porque se me cae la baba periodísticamente hablando. Ahí tenemos todos los días tapa, seguramente. Bueno, esperemos que elijan una pareja que traiga rating y que traiga diversión para la gente que elige ver a Marcelo Tinelli. Así que estaremos atentos a lo que ocurra con estos cambios en el bailando. Gracias, Nadia. No, por favor, hasta luego. Nadia Burgues, la noticia que surge, obviamente, desde el programa más visto de la televisión.